Oye, Pati, el que se anda cuidando mucho también es Lupillo Rivera, porque resulta que ahora que estuvo Mayeli Alonso en la casa de los famosos, pues hizo algunas declaraciones, claro, para crear polémica sobre la relación de Belinda y Lupillo. Recordemos que Mayeli estuvo casada con Lupillo y tiene dos hijos con él, exactamente. Pues dio a entender que el canijo en la relación fue él con Belinda. Entonces, obviamente, ahora que tuvimos la oportunidad de platicar con Lupillo Rivera, pues le preguntamos, oye, ¿qué hay de cierto que tú fuiste el que se portó mal con la Beli? Miren lo que dice. ¿Pero cómo se puede importar con una moca? Por su paso por Monterrey, Nuevo León, Lupillo Rivera se negó a responder sobre las recientes declaraciones de su exesposa Mayeli Alonso en torno a que se dedicaba a coleccionar tatuajes de sus ex, incluido el que se hizo cuando sostuvo una relación con Belinda. Mayeli habló del tema al interior de la casa de los famosos, proyecto del que, por cierto, este lunes resultó eliminada. ¿Y las chocaste entre la familia? ¿Ya van mejor? Pues fíjate que estamos muy contentos. Ahí estamos, gracias por venir. Oye, ahí estamos. Evidentemente, tu ex mujer Mayeli Alonso hizo unas declaraciones tuyas de que tú coleccionabas los tatuajes, te ponías tatuajes de tus exparecas. ¿Qué opinas? Lupillo visitó Monterrey junto con el elenco de Cumbia Machine Tour, en cuya presentación se le apagó el audio mientras cantaba, incidente que relaciona con la presencia de su fallecida hermana Jenny Rivera, pues ahí fue donde ella cantó por última vez en su vida. Muy curioso el asunto ahí de que nomás cuando estuve yo en el escenario y se apagó el sonido dos veces y se apagaron las dos plantas porque es muy raro de que las dos plantas de la arena de Monterrey se han apagado, las dos juntas, entonces fue el último lugar donde mi hermana cantó y creo que tiene que ver eso. A propósito de Jenny, Lupillo descartó que pudiera visitar el lugar donde cayeron sus restos. ¿Habrá oportunidad de visitar el lugar donde pereció Jenny? Nosotros vamos a ir, tenemos salida ahorita tempranito y tenemos chamba mañana y el domingo y pues ya ves, andamos brincando para allá y para acá, pero pues yo creo que para la próxima vamos a ver. ¿Tienes algo preparado para el aniversario locoso de tu hermana? No, todavía no la verdad, tenemos este, no nos gusta planear nada, las cosas se tienen que dar a tu sentir y al sentido como debe ser y así es lo que estamos planeando. Para Ventaneando con información de Italia Herrera. Yo creo que además hasta el ir al lugar donde fue el accidente me parece tanto tétrico, o sea no está ahí ya. No y además no se pasa el llegar ahí, o sea llegas a un lugar. ¿Y en este momento como para qué? Tienes que entrenarte en la sierra y llegar al sitio. No, o sea, ella tiene que estar en el corazón de cada persona y así es su pensamiento. Por supuesto, y ya, claro. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.